Durante los próximos 20 minutos vamos a cambiar un poco la mirada. En esta ocasión la pregunta era, ¿cuándo tenemos que biopsiar a los pacientes con hígado graso? Así que lo primero que voy a decir es que la verdad que es una pregunta que todavía le sigo buscando respuesta, pero vamos a ver qué es lo que sabemos y cómo podemos guiar lo que hacemos en frente del paciente y obviamente que no va a haber una respuesta que se aplique a todos los pacientes y cada uno irá viendo en el caso a caso cuando se enfrente al paciente. No tengo ningún conflicto de interés. Y lo cierto es que para responder esta pregunta hay que tener un poquito de equilibrio acá. Yo vengo desde la endocrinología, sé que estoy rodeado de hepatólogos y lo cierto es que no es ni la mirada del hepatólogo que está ahí corriendo tratando de obtener la biopsia hepática del paciente que en realidad solo consultaba por cefalea. Ni tampoco es la mirada del que no es hepatólogo y que piensa que no, esto es una enfermedad que la vamos a tratar con dieta de ejercicio que nos aporta la biopsia. Entonces en ese equilibrio vamos a tratar de movernos y ver realmente cuándo le podemos sacar más provecho a la biopsia y cuándo podemos utilizar algunas otras herramientas que tenemos para evitar el procedimiento que como sabemos es molesto para el paciente, costoso, tiene riesgos y por lo tanto queremos tratar de evitarlo. Y vamos a empezar a decir, bueno, ¿cuándo sí biopsiar? Y lo único que traje acá son lo que dicen las guías. Las guías dicen, bueno, la biopsia hepática continúa siendo el gold standard y la única forma de diagnosticar NASH. En pacientes con síndrome metabólico en los cuales uno utiliza escorte no invasivo y dan alto riesgo de NASH o de fibrosis avanzada, entonces podría uno considerar la biopsia hepática. En pacientes con sospecha de hígado graso para descartar otras causas, eso es un poquito lo que discutimos antes. Y lo que dicen las guías es que si uno quisiera empezar un tratamiento farmacológico para tratar a estos pacientes, uno debiera tener un diagnóstico de biopsia. Lo que dicen las guías no siempre es lo que hacemos en la práctica clínica, así que vamos a seguir viendo un poquito en el caso a caso y discutir un poco acerca de lo que sabemos. Pero esto es lo que dicen las guías. Y sería una de las primeras razones para las cuales hacer biopsia en estos pacientes. El segundo motivo tiene más que ver con investigación y es lo requiere la FDA. En todas las medicaciones nuevas que vamos a querer probar y queremos ver su eficacia, necesitamos tener una biopsia antes, una biopsia después. Y por lo tanto, cuando ustedes lean los estudios, si utilizan outcomes secundarios, eso nos puede ayudar a ver qué hace la droga, pero eventualmente el laboratorio va a tener que hacer un estudio con biopsias. Y eso también es un motivo por el cual hacemos biopsias, porque realmente es la única forma de ver si la droga funciona. Y la FDA tiene bien estandarizado, de acuerdo a la fase del estudio, cuál es el outcome que uno debiera hacer. Esto no tiene tanta utilidad para ustedes en la práctica clínica, pero de vuelta, pacientes de protocolo tendrán que tener biopsia, si es que queremos incluirlos en los protocolos. Y después yo me puse a pensar, bueno, cuáles son otras causas por las cuales tenemos que sí o sí biopsiar a estos pacientes. Entonces, tres, es la única forma lamentablemente que tenemos hoy en día de diferenciar esteatosis aislada y NASH. Es la forma más precisa que tenemos para estadificar el grado de fibrosis en estos pacientes y podríamos seguir. Eventualmente, el punto más importante cuando estamos enfrente del paciente y es lo que vamos a ver durante los próximos 15 minutos, es si va a cambiar nuestra conducta. Porque el simple hecho de hacer la biopsia por saber si no estamos cambiando nuestra conducta, no le aporta mucho al paciente y no nos aporta mucho a nosotros, porque no es que estamos haciendo algo activo para tratar de ayudar al paciente. Pero entonces vamos a ver cuáles son los momentos en los que lo podemos ayudar. Y la siguiente es, y esta pregunta realmente no tengo respuesta, es, bueno, tenemos la biopsia, iniciamos tratamiento, ¿cuándo debemos re-biopsiar a estos pacientes para ver cómo fueron evolucionando? Si debiéramos hacerlo al año, a los 5 años, si es que tenemos que hacerlo o podemos usar algún otro parámetro para seguir a estos pacientes en el tiempo. Pero sé que muchos de ustedes van a estar pensando, bueno, pero igual, la verdad que ¿por qué biopsiar a estos pacientes? Son pacientes que tienen sobrepeso, pacientes obesos, yo igual les voy a indicar dietas de ejercicio, yo igual voy a controlar factores de riesgo. Entonces algunos estarán pensando, bueno, la verdad que no es algo que veo mucho en la práctica clínica, es un problema de los hepatólogos. Algunos dirán, bueno, pero hago más daño con la biopsia de la información que gano. En total, dos tercios de los pacientes con diabetes tienen hígado graso, prácticamente que puedo asumir que tiene altas chances de tener hígado graso. Yo igual le indico dieta y ejercicio a todos mis pacientes y por lo tanto, independientemente de la información que gane, todos los pacientes les voy a indicar el tratamiento aceptado, que es dieta y ejercicio, que no va a cambiar la conducta porque en realidad no hay tratamientos farmacológicos y por lo tanto muchos pensarán ¿para qué hacer la biopsia si después no tengo qué ofrecerle a los pacientes? Otros pensarán, bueno, al final la evolución natural es larga y muchos de estos pacientes en realidad no llegan a cirrosis y se mueren antes de infartos y por lo tanto debiera controlar los factores de riesgo independientemente de lo que esté ocurriendo en el hígado. Otros dirán, bueno, pero mis pacientes con diabetes están bien controlados y por lo tanto tienen menos riesgo de progresar en esta enfermedad y podría seguir. Algunos pensarán que es una enfermedad benigna que no es tan frecuente en nuestro país como en los países como en Estados Unidos donde el grado de obesidad es bastante mayor y algo que ya les dije, que igual controlan los factores de riesgo. Entonces tenemos las razones para sí biopsiar, tenemos algunos pensamientos de por qué no biopsiar. Vamos a ver qué hacer en la práctica clínica. Lo cierto que es cierto, es cierto que la prevalencia es mayor en países de occidente y que va a depender del grado de obesidad, pero sin embargo el grado de obesidad en Argentina es aproximadamente del 20% y por lo tanto si uno parte de esta recta, uno podría pensar que la prevalencia de hígado graso es de alrededor del 20%. Eso significa que uno de cada cinco pacientes que vemos en la práctica clínica tiene hígado graso. Eso contestando un poco a que la prevalencia tal vez acá es menor que en otros países. Es decir, es una enfermedad prevalente. Y es una enfermedad prevalente en la medida que utilizamos métodos diagnósticos que sean más efectivos. Y esto también lo discutimos un poquito anteriormente, pero si utilizamos solo las enzimas hepáticas, la prevalencia en la población general es menor al 10%. Si utilizamos ecografía o tomografía, ronda, pero es menor al 20%. Y si utilizamos métodos más sensibles como el CAP o la espectroscopía, la prevalencia es mayor de alrededor del 30%. Y eso solo en la población general, pero yo me manejo en una población principalmente con diabetes tipo 2 y pueden ver que la prevalencia es exactamente el doble para cualquiera de los métodos utilizados. Entonces estamos alrededor del 60%. Y esto de nuevo es para enfatizar que este es un problema prevalente. Y con la fibrosis ocurre prácticamente lo mismo. Si utilizamos los scores no invasivos como el FibroTest, el NAFLD Fibrosis Score, o el... Inclusive si utilizamos el FibroScan, la prevalencia ronda alrededor del 5%, se duplica o triplica 2.5 veces mayor en pacientes que tienen diabetes cuando utilizamos los mismos métodos. Y si utilizamos métodos más nuevos como la resonancia por elastografía, la prevalencia era del 7% en pacientes con diabetes tipo 2. De vuelta, lo que quiero enfatizar es que este es un problema prevalente y lo que dijimos en las charlas anteriores es que los pacientes aumentan su mortalidad cuando tienen hígado graso. Ya sea en forma directa por el hígado por se o por, como hablamos, la hiperglucemia, la dislipidemia, el hecho de que esto es una enfermedad sistémica con la lipotoxicidad y los ácidos grasos libres acumulándose en todos los órganos, páncreas, corazón, riñones, etc. Y la mortalidad, y esto es una que no les mostré antes, pero la mortalidad parecería estar relacionado con el grado de fibrosis y se ven que el punto de inflexión parece ocurrir entre estadio 2 y estadio 3. Es decir, que el mayor aumento de la mortalidad ocurre con grados de fibrosis avanzada. Ya lo discutimos antes también, de nuevo, solo para traerles a colación de otra manera, es que esto aumenta la mortalidad y por lo tanto tenemos que hacer algo con nuestros pacientes. Por lo tanto, solo con esas simples tres diapositivas, espero haberlos convencido al menos de que esto es frecuente, que se ve en la práctica clínica, que lo ven más aún en los pacientes con diabetes tipo 2, que sí es frecuente en países aún en vías de desarrollo, que al menos uno de cada cinco pacientes que ven probablemente tenga hígado grasos, que muchos pacientes llegan a tener fibrosis avanzada y así rosis, se morirán más de enfermedad cardiovascular, pero igual se llega y muchas veces diagnosticamos, por ejemplo, ya sea durante cirugías bariátricas o en la práctica clínica, pacientes que han llegado a tener cirrosis, que nunca han tenido síntomas, que nunca hemos detectado enzimas elevadas y llegan a estadios avanzados de la enfermedad. Y que esto entonces es una enfermedad progresiva y por lo tanto tenemos que prestarle atención. Y lo último, que esto ya hablaron anteriormente, esto está asociado a enfermedad cardiovascular y por lo tanto de vuelta debemos prestarle atención y no alcanza simplemente con controlar los factores de riesgo. Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes o qué herramientas tenemos una vez que diagnosticamos? Porque saber cuáles son las herramientas que tenemos disponibles nos va a ayudar a decidir cuándo biopsiar. Y lo cierto es que cuando nos enfrentamos al paciente, y de vuelta, esto es en pacientes con prediabetes o diabetes porque eso es lo que vemos nosotros viniendo desde la endocrinología, pero lo cierto es que prácticamente todo paciente con hígado de brazos probablemente, si somos lo suficientemente invasivos y hacemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa, diagnostiquemos algún grado de alteración en la glucemia en ayuno o intolerancia a la glucosa después de dos horas. Por lo tanto, prácticamente todos los pacientes con hígado de brazos van a entrar dentro de ese grupo. Lo cierto es que debemos focalizarnos en dos puntos. Debemos controlar los factores de riesgo. Eso es sumamente importante y no estoy diciendo que no. Y eso debemos hacerlo en todos los pacientes. Lo que estoy diciendo es que con eso no alcanza. Y para controlar los factores de riesgo vamos a mirar la glucemia. Ya hablamos que metformina es primera línea en pacientes con diabetes, pero también para la prevención de diabetes en pacientes con prediabetes. Y eventualmente, si no logramos con metformina controlar la hiperglucemia, pensaremos en la segunda línea y eso lo vamos a discutir con posterioridad. Debemos controlar la presión arterial y en pacientes con diabetes, preferiblemente ya sea porque tienen microalbuminuria o porque tienen hipertensión, vamos a preferir IECAS o ARA2. Hay pequeños estudios con ARA2 sugiriendo que podrían tener algún efecto en hígado de brazo. Son estudios preliminares, chiquitos, la verdad es que no sabemos, pero eventualmente igual por nefroprotección. Esas son las medicaciones que elegiríamos en estos pacientes. Y ya hablamos también, así que no me voy a extender, debemos controlar la dislipidemia. Vamos a usar estatinas en estos pacientes. Acá no tenemos discusión. Estamos todos de acuerdo en esta parte. Pero la otra parte es la que todavía no tenemos muy en claro qué hacer con nuestros pacientes y cómo atacar específicamente en ASH y la fibrosis. Cambios en el estilo de vida es otra cosa que no discutimos. Sabemos que tenemos que lograrlo. Lo que pasa es que somos malos lográndolo. Nuestros porcentajes de eficacia logrando descenso de peso son extremadamente malos. Y eso, de vuelta, no debiera decir no, somos malos, no lo voy a hacer o ya sabemos que vamos a fracasar. No. En todo caso, debiera darnos más fuerza para tratar de lograrlo. Pero lo cierto es que debemos lograr, y ya les voy a explicar por qué, les voy a mostrar el estudio, al menos más de 7% de pérdida de peso para tener beneficios en hígado graso. Y lo cierto es que con cambios en el estilo de vida y ejercicio muchas veces no lo alcanzamos. Y también debiéramos pensar en opciones farmacológicas y también debiéramos pensar en cirugía bariátrica más de lo que lo hacemos. Porque lo cierto es que cuando uno pregunta cuánto usamos medicaciones para perder de peso o indicamos cirugía bariátrica, lo cierto es que lo hacemos menos de lo que deberíamos. Y el punto final, que sí vamos a discutir con más detenimiento, es el tema del tratamiento farmacológico. Como les dije, en nuestras manos, según nuestra experiencia, pioglitazona produce resolución de NASH en 60% de los pacientes comparado contra placebo. La respuesta en placebo fue de alrededor 19%. Pero, obviamente, y también discutimos un poquito al principio, y lo vamos a hacer ahora con más detenimiento, tiene efectos adversos y debiéramos ver el caso por caso si es una medicación que podemos utilizar en nuestros pacientes. Y si no la podemos utilizar, o si la utilizamos y no alcanzó, también debiéramos empezar a considerar que esto es una enfermedad crónica y que de la misma manera que tratamos la diabetes, tratamos la hipertensión y la dislipidemia, tal vez debiéramos empezar a considerar la combinación de drogas y tratar realmente al hígado graso como una enfermedad crónica en la que tal vez la combinación de drogas nos logra alcanzar el objetivo de resolver esta patología. Este es el estudio que también lo mencionó el doctor Facio de Vilar Gómez, en el cual alrededor de 300 y 400 pacientes les dieron cambios en el estilo de vida y ejercicio. Era un estudio no randomizado en el cual siguieron a los pacientes. Y lo que hicieron después es analizarlo de acuerdo a la pérdida de peso que tuvieron. Entonces ven en la columna de la izquierda, aquellos que perdieron menos de 5%, los que perdieron entre 5 y 7, 7 a 10 y más de 10. Fíjense, empecemos en estiatosis y fíjense que aún sin perder mucho peso, un tercio de los pacientes mejoraron. Un poco la variabilidad normal del paciente, un poco porque estaban participando en un estudio, pero lo cierto es que el salto importante se produce con la pérdida de 5% de peso. Y lo mismo ocurre con la inflamación. En otras palabras, si nuestros pacientes alcanzan una pérdida de peso de al menos 5%, podemos pensar que hay mejoría en la estiatosis y hay mejoría en la inflamación. Pero el balonamiento y la resolución de NASH, y en realidad la resolución de NASH en gran medida está impulsada por la disminución del balonamiento y que esos balonamiento pasen de muchas o pocas a nada, ese salto se produce con pérdidas de alrededor o más del 7%. Es decir, que si queremos resolver NASH, si queremos que esas células con balonamiento desaparezcan, entonces tenemos que lograr un poquito más de pérdida de peso. Pero si queremos lograr un salto en la mejoría de fibrosis, que parece ser el interés más importante de los hepatólogos al menos, lo cierto es que debemos lograr un descenso de más del 10% de peso. Y como ustedes saben, con solo cambios en el estilo de vida, eso es algo difícil de lograr. Y esto es solo para mostrarles cuán difícil es, porque esto es un estudio en el que se evaluó una intervención intensiva, se seguían a los pacientes frecuentemente, es decir, se los seguían mucho más frecuentes de lo que nosotros lo seguimos en la práctica clínica. Esto es del estudio Luca Head, en el que evaluaron el uso de ejercicio. Y lo que pueden ver es que si bien logran un descenso de peso inicial en un año, al seguirlo se va perdiendo un poco el efecto. Y si bien sigue siendo diferente a solo apoyo y educación en diabetes, lo cierto es que al cabo de 8 años ese descenso de peso fue de solo 4.7%, en unas condiciones mucho mejores de las que están nuestros pacientes cuando simplemente nos ven a nosotros una, dos, tres veces por año y que no hacemos una intervención intensiva como fue en este estudio. Es decir, esto es un resumen de que no estamos logrando nuestros objetivos solamente con cambios en el estilo de vida. Y por lo tanto debemos evaluar opciones farmacológicas y sin embargo, aún con opciones farmacológicas, tampoco estaríamos logrando un éxito rotundo. Estas son medicaciones que todavía están en investigación y como pueden ver, cuando uno evalúa resolución de NASH, en realidad no lograron mejoría estadísticamente significativa. La iraglutida, este estudio es solo en 45 pacientes y por lo tanto estamos en una etapa muy temprana para decir que los agonistas GLP-1 son una opción que debiéramos usar en NASH, pero hay bastantes esperanzas de que debido al descenso de peso que ese grupo de medicaciones logran, podrían mejorar NASH. Y digo a través del descenso de peso porque no hay receptores GLP-1 en el hígado, entonces uno tendría que pensar que todo el efecto es a través del descenso de peso. La vitamina E en estudios no diabéticos mostró cierta mejoría en resolución de NASH y disminución del ballooning. Ahora vamos a hablar de un estudio reciente que estamos tratando de publicar. Y pioglitazona es la que tiene más evidencia, hay estudios en pacientes sin diabetes y en estudios con pacientes con diabetes, pero sin embargo tampoco es la panacea porque cuando uno substrae el placebo lo que puede ver es que la resolución de NASH se alcanzó en 30%. Es decir, un tercio de los pacientes cuando uno resta el efecto de placebo son los que logran mejoría con pioglitazona. Este es el estudio que les comentaba, son 105 pacientes que randomizamos en tres grupos, placebo, contra vitamina E sola, contra vitamina E y pioglitazona, porque tenemos esta idea de que la combinación de medicaciones tal vez sea lo que nos lleve en el futuro a resolver este problema. Esto era en pacientes con diabetes, a diferencia del PIVENS que era en no diabetes. Y acá yo ya les substraje el placebo, pueden ver que el grupo con vitamina E logró una respuesta de alrededor del 12, 13% substraído con placebo y eso no tuvo diferencia estadísticamente significativa. Cuando vemos la combinación, logró una mejoría de al menos entre 35 y 40% la combinación de vitamina E y pioglitazona en esos pacientes con diabetes. Esto no era resolución de NASH, perdón, esto era el outcome primario que era una disminución en dos puntos del NASH score, uno de los, digamos, y esos dos puntos de mejoría tenía que ser en dos características diferentes y no podía haber empeoramiento de la fibrosis. Ese era el outcome que utilizamos. Pero esto es la combinación de ambos. Les quiero mostrar qué sabemos de estudios anteriores que hemos hecho con pioglitazona solo. Lo cierto es que todo el efecto se explica por pioglitazona solo. Es decir, obviamente ustedes me pueden decir que la comparación de estudios diferentes no debiera hacerse, y es cierto, porque no podemos explicar el efecto placebo porque son grupos de pacientes diferentes, pero nos da una idea de que la gran mayoría de este efecto pareciera venir de pioglitazona y que agregar vitamina E no parece ayudar. Cuando vemos qué es lo que ocurre con resolución de NASH, que era un outcome secundario del estudio, vemos que la vitamina E sola en pacientes con diabéticos sí alcanzó esta significancia estadística. Fue aún mayor en la combinación de PIO con vitamina E. Pero de vuelta, si consideramos en pacientes con diabetes, PIO sola logró el mismo efecto en otro estudio, y en pacientes con prediabetes o sin diabetes, el efecto en general es menor por cuestiones que aún no comprendemos. Es decir, los pacientes con prediabetes, cuando evaluamos resolución de NASH, parecen responder un poco menos que los pacientes con diabetes. Pero obviamente, yo les traje las cosas buenas de pioglitazona, mejora la insulina sensibilidad en el hígado, mejora la insulina sensibilidad en el músculo, baja la heterogénesis, baja los eventos cardiovasculares, ayuda en el síndrome de ovario poliquístico, pero también tienen los efectos adversos que debiéramos considerar. En pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca, al aumentar la reabsorción de sodio, aumenta la sobrecarga de volumen y por lo tanto le puede aumentar los síntomas. Es decir, que si bien no afecta la contractibilidad miocárdica, no afecta al corazón directamente, sí aumenta la reabsorción de sodio, sí aumenta la sobrecarga de volumen, y por lo tanto en pacientes que ya tienen esa patología puede aumentar los síntomas. Disminuye la densidad ósea y por lo tanto puede aumentar el riesgo de fracturas, y es otra cuestión que debemos considerar cuando estamos enfrente del paciente. Y está siempre el tema del cáncer de vejiga, que a priori debiera ser una de las cuestiones que menos debiéramos tomar en consideración, porque hay 23 estudios que han tratado de evaluar la asociación entre pioglitazona y cáncer de vejiga, 19 fueron negativos, hay 4 estudios que fueron positivos, 4 o 5, y lo cierto es que aún si fuera positivo tendríamos que tratar por 3 años entre 3.000 y 4.000 pacientes para producir un cáncer de vejiga. O sea, es algo que está, es algo que debiéramos explicarle al paciente, pero las principales consideraciones cuando tomamos la decisión debiera ser la insuficiencia cardíaca, el aumento de peso que a veces cuesta convencer a los pacientes, y el problema óseo que la medicación tiene. Por lo tanto, espero haberlos convencido de que hay múltiples opciones terapéuticas que pueden ayudar a los pacientes con NASH, y por lo tanto, tener el diagnóstico para darnos la fortaleza para decir, bueno, tiene el diagnóstico, y por lo tanto, si uno decidiera utilizar pioglitasona, sabiendo de los efectos adversos que tiene, es una decisión que debemos fundamentar en que el paciente tiene enfermedad al menos avanzada, es decir, no tiene solo esteatosis aislada, sino que tiene la inflamación, tiene el balonamiento de las células, tiene fibrosis. No alcanza solo con los cambios en el estilo de vida, y por lo tanto, eso no debiera ser una justificación para no moverse y ser un poco más invasivo con estos pacientes. No alcanza solo con el control glucémico, y de vuelta, hay cada vez más herramientas, y por lo tanto, debiéramos llegar a un diagnóstico claro para poder empezar tratamiento. Y la siguiente pregunta es, bueno, hoy en día, entonces, si queremos hacer diagnóstico de NASH, debemos hacer una biopsia. Si queremos saber cuánta fibrosis tiene el paciente, debiéramos hacer una biopsia, porque todavía estamos un poquito lejos de tener herramientas perfectas en las que podamos sacarle sangre al paciente y decir, este paciente tiene NASH con seguridad, entonces le empiezo tratamiento. Entonces, hasta acá, sí, debemos seguir haciendo biopsias, siempre y cuando vaya a cambiar nuestra conducta, siempre y cuando decidamos hacer un tratamiento por esos resultados. Pero, ¿qué va a pasar en un futuro? No sé si hay algún patólogo en la sala, pero yo le pedí a nuestro patólogo, Jinping, que es de China y cuesta comunicarse en inglés con él, y yo le dije, por favor, mandame una biopsia de algún paciente que tenga, que vos veas en el slide, solo una célula con balonamiento, porque quiero hacer el punto, que si bien la biopsia es el gold standard, lo cierto es que si yo les doy tres segundos para mirar eso, tal vez ustedes no encuentran, seguramente la encuentren mejor que yo, pero tal vez no encuentran la célula con baloning, entonces a esto lo cataloguen como esteatosis aislada, pero si le dedican más tiempo, tal vez sí la encuentren, entonces ya pasa a ser NASH. Si yo les corto un poco de ese slide y les doy una partecita, tal vez no la encuentren, pero si les doy una biopsia un poco más grande, tal vez la encuentren. Si la biopsia viene de este territorio, al ser una enfermedad heterogénea o viene de este otro territorio, lo que les estoy tratando de decir es que estamos basando nuestro gold standard en una técnica que per se tiene una variabilidad bastante importante. Si uno mira el CAPA, que es el coeficiente de concordancia que hay cuando uno da o las mismas biopsias a dos patólogos o dos biopsias de diferente sitio al mismo patólogo, lo cierto es que no son perfectas. Y para el baloning cell, que parecería ser la clave para hacer el diagnóstico de NASH, lo cierto es que es de alrededor de 0.6, siendo uno ideal, cero en la ausencia de concordancia. Entonces, tenemos una técnica que es la mejor que tenemos, pero debiéramos tratar de dar un paso más y tratar de encontrar algo que sea más objetivo y que nos permita realmente llegar a un diagnóstico y poder seguir bien a los pacientes en el tiempo sabiendo su evolución. Y lo cierto es que tenemos nuevas herramientas y de esto ya también hablamos un poquito con anterioridad. El Fiberscan, esto es lo que les comentaba, esto funciona como una ecografía, solo que en vez de utilizar ultrasonido, utiliza una vibración. Y esa vibración se mueve en el hígado a una velocidad de acuerdo a la consistencia del hígado. O sea que lo que está haciendo es medir la consistencia del hígado. Y esa consistencia va a depender del grado de fibrosis que tenga el paciente. Ese es el número que ustedes van a obtener en naranja ahí. Al mismo tiempo nos da un número, que es el que yo les decía que es 250 para el diagnóstico de hígado brazo, nos da una idea de la cantidad de grasa que tiene el paciente. Esto se hace al lado del paciente, 5 minutos y ya nos da esa información. Hay métodos más avanzados que son mejores si uno los compara en estudios de investigación. Pero la elactografía por resonancia es poco probable, al menos en Estados Unidos, que se mueva hacia la clínica porque es un estudio costoso que requiere no solo un resonador común, sino un aparato para agregar, adosar al resonador para que envíe vibraciones para poder medir. Entonces, es más efectivo, pero es poco probable que logre ese paso de poder pasar a la práctica clínica. Y después tenemos los scores clínicos, que si bien cuando uno mira en los estudios, y esto mostró el doctor Facio, tienen un buen área bajo la curva, lo cierto es que cuando uno empieza a leer con más detenimiento esos estudios y uno ve la prevalencia de fibrosis y de cirrosis que tenían esos estudios, no parece ser la población del día a día que nosotros vemos en la práctica clínica. Cuando nosotros aplicamos estos scores, y la verdad es que les traje uno en modo de ejemplo, pero lo que hicimos es agarrar pacientes con diabetes, 220 pacientes, y medir estos scores clínicos, tenían biopsia, lo cierto es que a todos ellos les iba bastante mal. Y esto tiene múltiples explicaciones, una de las cuales es que los scores se basan, ya sea en la glucemia o en la presencia de diabetes, por ejemplo. Y lo que eso crea son dos poblaciones, los diabéticos, que sabemos que tienen más fibrosis, y los no diabéticos que tienen menos fibrosis. De cierta forma, a través del diagnóstico de diabetes, estamos clasificando a los pacientes como fibrosis avanzada. Pero cuando nosotros focalizamos solo en los pacientes con diabetes, por ejemplo, nos focalizamos solo en una partecita de la curva, y por lo tanto nos cuesta encontrar scores clínicos que los podamos utilizar en la práctica clínica. Si el score les da en un extremo extremadamente elevado, extremadamente bajo, probablemente les ayude. Pero lo que nos pasa a nosotros es que la gran mayoría de los pacientes ocurren en esta zona gris. Que, de nuevo, si ustedes miran con detenimiento los estudios originales, con todos estos scores clínicos, 30% en general de los pacientes, ellos los incluyen dentro de los no clasificados. Y eso les permite mejorar el performance del test, haciendo que un tercio de los pacientes directamente dicen, nos dio un valor intermedio, no los consideramos, o no los incluimos en el análisis final. Por lo tanto, los scores clínicos ayudan, pero obviamente no van a hacer la panacea, no van a hacer lo que en un futuro utilicemos en vez de las biopsias. Y existen nuevos marcadores que están en investigación. Este es uno que está bastante popular, que muchos grupos están utilizando, que es el propéptido de colágeno tipo 3. Lo que ocurre cuando sintetizamos colágeno, para que se deposita en forma de fibrosis, primero lo hacemos con una molécula más grande, con una terminal que se cliva, y eso se libera a circulación. Entonces, midiendo eso, lo que uno puede hacer es medir, de cierta forma, el depósito de fibrosis. Y lo cierto es que nos fue bastante mejor utilizándolo, pero de nuevo, probablemente como un test único, no va a reemplazar la biopsia. Probablemente tengamos que adosar muchos de estos algoritmos para poder definir. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Lo cierto es que, obviamente, las enzimas hepáticas y la ecografía sigue siendo el caballito de batalla que tenemos en la práctica clínica. Así que lo seguimos utilizando. Pero el punto importante que les quiero hacer es, obviamente, si son anormales, bueno, ya sabemos que el paciente tiene hígado graso. Entonces, ahí no tenemos problemas. Lo que vamos a tratar de hacer es tratar de clasificar el grado de fibrosis que tiene el paciente. Y eso lo podemos hacer con el actografía, si ustedes la tienen disponible. Nosotros no tenemos disponible el actografía en la práctica clínica, si en investigación. Fiberscan, que es lo que nosotros estamos utilizando en la práctica clínica. Y si no, los scores clínicos, sabiendo que muchas veces los pacientes van a caer en un rango intermedio. Pero el mensaje que se tienen que llevar es que cuando todo esto está normal, no nos tenemos que quedar tranquilos. Porque como les mostré con la prevalencia, las enzimas hepáticas y la ecografía solo identifican un porcentaje bajo de los pacientes que tienen hígado graso. Por lo tanto, bueno, tendrán que evaluar las características del paciente, ver si tiene diabetes, si tiene hipertrigliceridemia, si el HDL está bajo, hace cuánto tiene diabetes, cuál es el índice de masa corporal, etc. Si el riesgo es bajo, bueno, pueden asumir que no tiene hígado graso. Pero si tiene alto riesgo, ya sea porque tiene diabetes mal controlada, ya sea porque saben que tiene esteatosis por algún otro método, diabetes de larga duración, triglicéridos altos. Pusimos test genéticos y de vuelta, esto se basa en nuestra opinión. No es que no hay estudios a largo plazo que evalúen cómo escrinear a estos pacientes. Pero lo cierto es que tal vez en algún momento estemos haciendo test genéticos. Lo cierto es que estamos muy lejos de eso, así que por ahora no usamos test genéticos. Lo cierto es que si tenemos alguno de estos, también vamos a evaluar el riesgo de fibrosis. Y una vez que hacemos esto, si realmente le da bajo riesgo, bueno, podemos tal vez quedarnos tranquilos. Si le da alto riesgo, ahí sí consultan con su hepatólogo amigo. Eventualmente hará la biopsia. ¿Existe alguna posibilidad para el tratamiento sin la biopsia previa, es decir, un tratamiento empírico? Esto sobre todo en pacientes con diabetes, en los cuales tal vez pioblitazona ya tiene una indicación simplemente por su diabetes. Y uno podría decir, bueno, en este paciente en que yo igual ya estaba considerando agregar una segunda medicación por su diabetes, tal vez le agrego pioblitazona y con eso sí tenía NASH, se lo estoy curando. Esto no lo dicen las guías, lo hacemos a veces en las prácticas clínicas, pero de vuelta, si quieren respetar las guías, debieran tener una biopsia antes de empezar el tratamiento. Y obviamente va a haber muchos pacientes que va a caer en este riesgo intermedio. Por ahora no tenemos otras herramientas, por lo tanto seguimos recurriendo a la biopsia hepática, y en cuyo caso eso de vuelta nos va a dividir las aguas acerca de NASH o ausencia de NASH. Y en la medida que tengamos tratamientos para la fibrosis, no solo vamos a prestar atención si tiene NASH o no, también al grado de fibrosis, y eventualmente habrá antifibróticos que podamos usar en aquellos pacientes que tienen fibrosis. Entonces, para concluir, la biopsia lamentablemente continúa siendo el gold standard para el diagnóstico de NASH, y por lo tanto tenemos que confiar en utilizarla más en la práctica clínica. Obviamente la variabilidad de la lectura de las biopsias es significativa, y sería ideal tener herramientas más objetivas, pero lamentablemente todavía no las tenemos. Pero con el avance de nuevos métodos diagnósticos, y también con la posibilidad de tener tratamientos diversos para estos pacientes, ojalá tengamos algunas herramientas que nos permitan diagnosticar a estos pacientes sin las biopsias, y seguirlos en el tiempo, y más opciones terapéuticas que podamos seguir con alguno de estos marcadores para nuestros pacientes. Así que con eso termino.